hoy iniciamos esta oración señor dándote los buenos días diciéndote bendito seas papito dios bendito seas hoy mañana y siempre dios omnipotente y omnipresente bendito seas porque tú eres nuestro señor y salvador en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo venid adoro es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos entra postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en va como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno dichosas sois vosotras que guardasteis con amor maternal en vuestro seno la palabra del hijo que engendrasteis en la vida de fe y de amor pleno dichosas sois vosotras que en la vida hicisteis de la fe vuestra interesa vuestra gracia en la gracia fue asumida maravilla de dios y de belleza dichosas sois vosotras que supisteis ser hijas del amor que dios os daba y así en la fe de muchos madres fuisteis fecunda plenitud que nunca acaba no dejéis de ser madres en la gloria de los hombres que luchan con anhelo ante dios vuestro amor haga memoria de los hijos que esperan ir al cielo salmo 56 oración matutina de un afligido antífona despertá cítara y arpa despertaré a la aurora misericordia dios mío misericordia que mi alma se refugia en ti me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación confundirá a los que ansían matarme enviará su gracia y su lealtad estoy echado entre leones devoradores de hombres sus dientes son lanzas y flechas su lengua es una espada afilada elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera me han cavado delante una fosa pero han caído en ella mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme voy a cantar y a tocar despierta gloria mía despertá cítara y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza las nubes elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria 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 al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despertá cítara y arpa despertaré a la aurora jeremías 31 felicidad del pueblo redimido antífona mi pueblo se saciará de mis bienes dice el señor escucha pueblos la palabra del señor anunciarla en las islas remotas el que dispersó a israel lo reunirá lo guardará como un pastor a su rebaño porque el señor redimió a jacob lo rescató de una mano más fuerte vendrán con aclamaciones a la altura de sion afluirán hacia los bienes del señor hacia el trigo y el vino y el aceite y los rebaños de ovejas y de vacas su alma será como un huerto regado y no volverán a desfallecer entonces se alegrará la doncella en la danza gozarán los jóvenes y los viejos convertiré su tristeza en gozo los alegraré y aliviaré sus penas alimentaré a los sacerdotes con enjundia y mi pueblo se saciará de mis bienes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi pueblo se saciará de mis bienes dice el señor salmo 47 himno a la gloria de dios en jerusalén antífona grande es el señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro dios su monte santo altura hermosa alegría de toda la tierra el monte sion vértice del cielo ciudad del gran rey entre sus palacios dios descuella como un alcázar mira los reyes se aliaron para atacarla juntos pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos allí los agarró un temblor y dolores como de parto como un viento del desierto que destroza las naves de tarsis lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del señor de los ejércitos en la ciudad de nuestro dios que dios la ha fundado para siempre oh dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo como tu renombre oh dios tu alabanza llega al confín de la tierra tu diestra está llena de tu justicia el monte sion se alegra las ciudades de judá se gozan con tus sentencias da la vuelta en torno a sion contando sus torreones fijaos en sus baluartes observa sus palacios para poder decirle a la próxima generación este es el señor nuestro dios el nos guiará por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén grande es el señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro dios de la carta del apóstol san pablo a los romanos les ruego pues hermanos por la gran ternura de dios que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle este culto conviene a criaturas que tienen juicio no sigan la corriente del mundo en que vivimos sino más bien transformense a partir de una renovación interior así sabrán distinguir cuál es la voluntad de dios lo que es bueno lo que le agrada lo que es perfecto dios la socorre al despuntar la aurora dios la socorre al despuntar la aurora teniendo a dios en medio no vacila al despuntar la aurora gloria al padre y al hijo y al espíritu santo dios la socorre al despuntar la aurora cántico antífona la señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros preces unidos hermanos a las mujeres santas aclamemos a nuestro salvador y supliquemos le diciendo ven señor jesús ven señor jesús señor jesús que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados porque tenía mucho amor perdónanos también a nosotros pues hemos pecado mucho ven señor jesús señor jesús a quien servían en el camino las piadosas mujeres concédenos que sigamos tus pasos ven señor jesús señor jesús maestro bueno a quien maría escuchaba y marta servía concédenos servirte siempre con fe y amor ven señor jesús señor jesús que llamaste hermano hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y obra ven señor jesús fieles a la recomendación del salvador digamos con filial confianza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oh dios que concediste a santa isabel de hungría la gracia de reconocer y venerar en los pobres a tu hijo jesucristo concédenos por su intercesión servir con amor infatigable a los humildes y a los atribulados por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén y recuerda el amor de dios es grande e infinito y su misericordia nos acompaña todos nuestros días que tengas un excelente y bendecido día no olvides suscribirte a nuestros canales es muy fácil solo darle like suscribir y a la campanita